Y le damos paso a doña Rosario. Bien, pues en primer lugar quisiera agradecer a la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, que somos socios y que sumamos esfuerzos juntos en el proyecto Internet PocTech, por invitarnos a compartir la apertura de esta jornada y por supuesto a todos los asistentes que veo que son bastantes y que están compartiendo con nosotros este acto vía online. A lo largo de las próximas dos horas presentaremos las últimas herramientas desarrolladas en el marco del proyecto europeo Circular Labs, en el que colaboramos con socios españoles y portugueses. Circular Labs es un proyecto centrado en promover el emprendimiento en economía circular en el espacio ibérico y en el que el Ayuntamiento de Valladolid tiene un presupuesto de 124.000 euros más o menos, que es un fondo comprometido de un 25% del presupuesto, ya que el 75% restante, como bien saben, proceden de los fondos europeos CEDE. Los fondos europeos llegan a la ciudad para poner en marcha acciones concretas que nos ayudan a avanzar en esta labor que nos hemos impuesto de transformación de un modelo de economía lineal a un modelo de economía circular. Labor en la que hemos invertido casi dos millones de euros desde el Ayuntamiento desde el año 2017, en el momento en el que firmamos con otras ciudades españolas también la Declaración de Sevilla, un compromiso de las ciudades por la economía circular. Desde el área de innovación, desarrollo económico, empleo y comercio, de la que soy titular, trabajamos ya desde hace años con la idea de transformar la ciudad y hacer de Valladolid una ciudad preparada para los retos digitales, medioambientales, económicos y sociales a los que ya nos enfrentamos y que desde luego esta pandemia, sin duda alguna, nos ha puesto de sopetón, casi diríamos, sobre la mesa. Para ello, participamos en proyectos europeos e implementamos iniciativas propias que nos ayudan a conseguir estos objetivos. Un ejemplo es la convocatoria pública de concesión de ayudas para proyectos de fomento de economía circular, donde hemos tenido la oportunidad de detectar precisamente proyectos de largo recorrido empresarial, incluso de procesos industriales muy interesantes para este proyecto de transformación que nos traemos entre manos. Esta iniciativa, más allá de hacer de Valladolid una ciudad pionera y ejemplo para otras ciudades de lo que podemos hacer para cambiar precisamente este modelo económico, nos ha permitido crear una comunidad de emprendedores, de algunos de los cuales seguramente estáis hoy aquí, al otro lado de la pantalla. Uno de los retos de las empresas entiendo que es hacerse visibles lo máximo posible y sobre todo para las empresas circulares que aún son pocas y con pocas referencias en el mercado para establecer sinergias entre empresas, pero que también tienen dificultades para llevar al consumidor final. En este punto, el proyecto de Circular Labs lo que desarrolla es una plataforma digital, un marketplace que facilite precisamente esa visibilización y los intercambios de experiencias, de conocimiento y de encuentro para todos aquellos que tienen las inquietudes de emprender precisamente bajo los principios de la economía circular. Confiamos en que muchas de estas empresas que hemos apoyado a través de las tres convocatorias públicas que hemos hecho de concesión de subvenciones para proyectos de fomento de economía circular, os incorporéis a este marketplace que creemos que es una gran oportunidad, que crece desde luego con la intención de apoyar a los que arriesgáis emprendiendo y más en estos tiempos y sobre todo en economía circular. Convencidos también de que desde luego y en este contexto de pandemia, pero también mucho antes, emprender en una economía circular, en la economía verde, desde luego es una gran oportunidad que no solamente tiene un largo recorrido, sino que es la opción por la que tenemos que seguir trabajando, desde luego en Valladolid, pero me consta también que en la Junta de Castilla y León, que sé que están haciendo un muy buen trabajo, desde luego en este sentido. Hemos desarrollado en este marketplace una herramienta de autoevaluación para las empresas con el objetivo, desde luego ayudar a las mismas a conocer y avanzar en el cambio hacia este modelo circular. Y todo esto y mucho más creo que se va a exponer a lo largo de estas dos horas en esta jornada, que esperamos que sea muy interesante para todos los que estáis ahí, pero también para los que no hayan podido asistir, porque veo que desde ese graba y me parece que es un buen testimonio, que puede ser desde luego una buena herramienta en la que sacarle partido. Desde luego queremos transmitir en esta jornada, en la que ya he dicho que nos sentimos agradecidos por la invitación, y mostrar en este caso además un compromiso no solamente del Ayuntamiento, sino mío personal, como concejala de Innovación y Desarrollo Económico, Ente y Comercio, con la economía circular, desde luego, y emplazaros a lo que os acerquéis hasta nosotros a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico para darnos a conocer todas aquellas iniciativas en las que estéis trabajando, en las que necesitéis acompañamiento, asesoramiento, en las que necesitéis una colaboración, en este caso pública, porque estoy convencida que el camino que nos queda por andar también de cara a la captación de fondos europeos, desde luego pasa por las alianzas entre las Administraciones, entre lo público y lo privado, para sumar esfuerzos y para llegar, desde luego, muchísimo más lejos. Quisiera también transmitiros que no solamente este tipo de iniciativas, sino también desde el Ayuntamiento, estamos trabajando para crear sinergias y, bueno, también pronto tendremos a conocer un importante proyecto al que nos hemos sumado, desde luego siempre con el objetivo de que Valladolid, de que Castilla, León y León tienen un gran recorrido y, por tanto, yo creo que podemos decir que al menos tenemos esperanza de futuro. Muchísimas gracias por la atención y, desde luego, espero que sea muy provechoso esta herramienta y este foro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Charo. Vamos a dar paso ahora a don Jesús Díez Vázquez, director de programas de Fundación Patrimonio Natural, IPAE. La Fundación Patrimonio Natural es socia del proyecto Circular Labs, al igual que el Ayuntamiento de Valladolid, y nos va a presentar este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Charo, también por tu introducción a la jornada, porque, como bien has dicho, se embarca en el proyecto Circular Labs, que es un proyecto de cooperación territorial España-Portugal, del programa Interreg, PORTEF, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Y, además del Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación Patrimonio Natural, en representación de la Junta de Castilla y León, como socios del proyecto, contamos también con otros socios de Castilla y León, como son la Universidad de Salamanca y la Diputación de Ávila. Y el coordinador del proyecto es la Escuela de Organización Industrial, la EOI, que, como sabéis, es una entidad, una asignación también adscrita a la Administración General del Estado. Además, contamos en Galicia con dos socios, la Fundación Paideia y el Instituto de Desarrollo Económico de Orense y Norde. Y, en Portugal, contamos con el Instituto Politécnico de Braganza, la Universidad de Maya y la Cámara Municipal de Montalegre y la empresa ADITEC. En el marco de esta cooperación, vamos a desarrollar, estamos desarrollando ya diferentes trabajos, en concreto, más directamente, los que afectan algunos a Castilla y León, hemos elaborado un estudio del ecosistema regional de la economía circular, identificando los recursos y los agentes y capacidades que tienen ya experiencia y conocimiento o han desarrollado proyectos en economía circular. Hemos elaborado también el estudio del metabolismo económico de Castilla y León. Estos dos estudios han servido de base de diagnóstico para elaborar la estrategia regional de economía circular, que ya finalizó el periodo de información pública y será aprobada, si es posible, antes de que termine el año. Y, además, estamos desarrollando toda una serie de herramientas, que son herramientas de apoyo a las empresas, herramientas que son gratuitas y que vamos a presentar aquí, hoy, algunas de ellas. En concreto, la herramienta de autoevaluación de la economía circular en las empresas y en las instituciones. Y, en segundo lugar, el marketplace, esa plataforma digital, esa comunidad virtual que queremos que sea, de bienes, servicios, productos, para que las empresas puedan dar visibilidad a lo que están haciendo en economía circular, en el territorio del noroeste ibérico. Además de estos trabajos, estamos elaborando un curso masivo online, que se llama UnMoc, que estará disponible a primeros del año que viene. Será el primer curso bilingüe en español y portugués sobre economía circular online. Otras actividades también vamos a desarrollar en los próximos meses, pero algunas de las más interesantes son el despliegue de una serie de laboratorios de economía circular que aplican, por ejemplo, en Valladolid. Es uno específico que desarrollará el Ayuntamiento de Valladolid sobre ecodiseño, fundamentalmente entre otras actividades. Nosotros también en Valladolid hemos creado un laboratorio de impresión 3D orientado a la reparación de productos. y estamos desarrollando también laboratorios rurales en los parques naturales, en concreto en la Casa del Parque de Batueca, Sierra de Francia, en Salamanca, en la población de la alberca. Tenemos un obrador comunitario, también un laboratorio de impresión 3D, llevando la tecnología a las zonas rurales. Y también vamos a poner en marcha un laboratorio de recuperación del lino como cultivo tradicional de la zona para que los emprendedores de la zona que quieran trabajarlo puedan utilizar también unos equipamientos compartidos. El equipamiento compartido como parte de la filosofía de la economía colaborativa que integra también la economía circular. Estas son solo algunas de las actividades y otras más que iremos anunciando próximamente. Pero hoy lo que toca es hablar de las herramientas para apoyar a las empresas a desplegar la economía circular, a implantar la economía circular y a dar visibilidad a sus productos, a sus servicios y a sus iniciativas de economía circular. Así que sin más, muchas gracias a todos por estar aquí y luego continuaremos con las presentaciones. Muchas gracias. Gracias Jesús por introducirnos al proyecto Circular Labs y antes de entrar más de lleno en el desarrollo de esas herramientas de apoyo empresarial de las que nos hablaba, vamos a contar con la participación de don Javier Rodríguez Conde, CEO de Ecomarketing, que nos va a hablar un poquito sobre los retos y oportunidades de la economía circular. Javier. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Veo que hay un montón de gente. Estupendo. Vamos a compartir la pantalla. A ver. Aquí. Vale. Perfecto. Parece que todo funciona. Bueno, pues nada. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de participar en esta charla, en esta jornada de tarde. Gracias a la Fundación Patrimonio Natural y a todos los integrantes del consorcio de Circular Labs en el que hemos tenido oportunidad de participar en otros módulos, en los mods que hablabais, en diferentes iniciativas. También hemos participado en Ecomarketing colaborando con proyectos del Ayuntamiento de las subvenciones de ayuda de economía circular. Y bueno, llevamos más de 30 años desarrollando marketing en diferentes ámbitos, pero también somos emprendedores. Somos una pequeña empresa de marketing y comunicación, pero ya desde hace cuatro años tomamos la decisión de dedicarnos única y exclusivamente a proyectos sociales, sostenibles, ecológicos y de economía circular. Y en estos últimos meses, porque al principio nadie conocía la economía circular, pero en estos últimos meses estamos haciendo mucho más hincapié en el ecodiseño. Hoy voy a hablar mucho de ecodiseño porque es una fase fundamental. Además, tenemos la oportunidad de participar en el centro de ecodiseño circular del clúster AIC de construcción sostenible en el que estamos dando soporte y apoyo para que estas iniciativas salgan adelante. Y bueno, hay que reconocer que en Valladolid y en Castilla y León se están haciendo iniciativas muy, muy interesantes. Hoy vamos a hablar más de conceptos genéricos que locales. Aquellos en los que yo participo traigo algún ejemplo que podemos ver de viabilidad, pero bueno, fundamentalmente en Ecomarketing nos gusta trabajar con un proceso, con un ciclo. Vamos a hablar de ciclos lineales y ciclos circulares. Me gusta hablar a veces del ciclo de la delimiscata, la doble elice, porque es fundamental tener en cuenta los procesos. Normalmente seguimos estas fases de análisis estrategia foco, siempre intención de corazón y diseñar acciones efectivas y hoy es lo que vamos a introducir. Me gustaría empezar con este ejemplo, el aleteo de una mariposa puede sentirse al otro lado del mundo. Hay que ser conscientes de que el mundo está interconectado, de que el mundo es mucho más pequeño de lo que pensamos y lo que puede pasar al otro lado del mundo nos repercute, como decía Edwin Lórez, el matemático en la teoría del sistema de caos. Entonces, con esa premisa os voy a poner una fotografía del Amazonas. Aquí vais al Amazonas con su esplendor, me diréis, ¿se ha confundido Javier? Pues no, el mundo está más relacionado de lo que pensamos, lo estamos aprendiendo ahora más que nunca y luego traeré algún ejemplo, pero el Amazonas está verde y está fertilizado gracias a los nutrientes que se elevan desde el desierto del Sáhara y llegan hasta el Amazonas. Eso combinado con la ubicación en la que está provoca que el Amazonas esté así de verde. el mundo está conectado en las grandes corrientes. Esto hace que los nutrientes, que la temperatura del agua, que lo que ocurre en una parte del mundo repercuta en la otra. Con lo cual, tenemos que tener esa consciencia de globalidad, las rutas, el comercio, todo lo que hacemos es clave. Evidentemente, más que nunca, la pandemia ha venido a decirnos que ese aleteo que puede pasar en China a las semanas, a los meses, lo tenemos aquí. Con lo cual, tenemos que situar el contexto. Está claro que el mundo está interconectado y voy a dar soluciones y positivismo. Tenemos que, en este momento en el que estamos tan negativos, tenemos que tener en cuenta que hay soluciones. La economía circular es una solución, es una solución probada. Ahora tenemos que aplicarla y eso lleva a su complejidad. En el 2030 tenemos 8.000 millones de personas, no hay que decir más. 1.800 millones serán en clase media. Esto va a hacer un consumo, va a elevar el consumo y la demanda de materias primas y recursos. Y nuestro modelo lineal no va a ser suficiente. Somos unos especialistas en extraer, en transformar, en consumir y en desechar. La tecnología, la ingeniería, la técnica nos ha permitido ser muy precisos en esto y somos estupendos haciéndolo. Pero esto no es suficiente, no es suficiente para que tengamos recursos suficientes. Por ejemplo, esta tabla que me gusta mucho poner, aunque ya no está muy actualizada, podemos ver cómo hay elementos que les quedan menos de 5 años, entre 5 y 50 años y eso lo tenemos que sacar de algún lado. Y no quiere decir que vayamos a pensar solo en residuos, porque también me gustaría hacer mucho hincapié en esta sesión de hoy de que la economía circular es mucho más que hablar de residuos. De hecho, sería lo que menos tenemos que hablar. Pero bueno, es cierto que ahora es el primer paso que damos y hacemos con los residuos que tenemos. Entonces, el ratio de reciclado todavía es bajísimo. Es cierto que tenemos mucho camino, mucho recorrido por avanzar en la gestión de los residuos de manera ordenada. El precio de las comodidades y las materias primas, como os decía hace un segundo, está creciendo. Es muy importante porque hay una gran demanda y además no lo tenemos en Europa ni lo tenemos cerca. ¿Cuánto depende de los materiales? Pues mucho, mucho, porque hay inputs, por ejemplo, en el móvil que el material es hasta el 65% del coste. Entonces, ¿qué riesgos tenemos? Pues tenemos un riesgo de suministro y de control de precios. Como os decía, la Unión Europea importa seis veces más materias y recursos naturales de lo que exporta. Luego tenemos un problema, tenemos que pensar en cómo solucionarlo. Tenemos pérdidas económicas y residuos estructurales infrautilizados los recursos, ¿vale? El coche medio se pasa un 92% del tiempo aparcado. Bueno, está claro porque seguramente que muchos de los que estáis aquí ya conocéis lo que es la economía circular. Pero, ¿cómo lo hacemos? Tenemos soluciones. Ese mensaje de positivismo se está haciendo, se están haciendo cosas en el ámbito local, se están haciendo cosas en el ámbito regional, se están haciendo cosas en el ámbito nacional y Europa está haciendo un esfuerzo importantísimo. Hay países como Holanda, Alemania o, bueno, Inglaterra tienen gran conocimiento con la Fundación de MacArthur que lo haremos ahora, pero están desarrollando grandes iniciativas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues salir de la caja y tener un pensamiento lateral. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir. Más que nunca ahora con la COVID hemos visto que esto es necesario, que se puede hacer. Como todo, es costoso, nos cuesta salir de nuestra zona de confort, pero evidentemente hay solución. ¿Y qué es lo más sencillo? Pues, como a mí me gusta siempre decir, mirar a la naturaleza y mirar a la historia. ¿Qué ha pasado qué ha pasado en nuestra vida? ¿Qué ha hecho el ser humano? Y la naturaleza lleva años ecodiseñando y perfectivando el diseño de las cosas, de los sistemas, de los ciclos. Con lo cual, inspirémonos en lo que llamamos la biomímesis. Nicolás Cerántola, con el que estuvimos la semana pasada y tuvimos la oportunidad de estar trabajando con él dentro del centro de diseño, incidió mucho en la biomímesis siempre que él habla, que es un referente número uno en economía circular, comenta la biomímesis. La inspiración en la naturaleza, tomar esos modelos como, por ejemplo, el velcro, que se inventó a partir de ver cómo se comportaban ciertas semillas que se agarran con esos ganchos en la naturaleza. Estos ventiladores, por ejemplo, que han tomado el diseño hidráulico que tiene para desalojar el agua la cola de la ballena, como para hacer menos resistencia, ser mucho más eficiente el diseño del dispositivo. Tenemos en la naturaleza ejemplos como este escarabajo que es capaz de poner, de recular su abdomen y ponerse en el en la mañana en el desierto, en las zonas donde la humedad del aire pasa, la captura, la hace caer por ese surco intermedio y consigue llevar una gota de agua o dos hasta la boca. Entonces, en vez de tomando esa, inspirándonos en ese diseño de la naturaleza, pues se han elaborado productos que son capaces de absorber el agua de esa manera para los sitios donde es necesario. La tecnología es fundamental, tenemos un gran acceso a la tecnología, no es la clave, a mí siempre me gusta hablar de equilibrio, todo en la vida y en los sistemas tienen que estar equilibrados, con lo cual naturaleza, tecnología y sistemas son las soluciones. Esto es un ejemplo de que, bueno, diremos, bueno, es que la naturaleza y lo tecno y lo tecnológico pues está, es que no tiene nada que ver, es que el mundo es lineal, es que vivimos en un mundo lineal, pues no, realmente tiene mucho más que parecer la biosfera que la tecnoesfera, tenemos un mercado, tenemos un entorno natural, tenemos un organismo o una compañía o una empresa, tenemos un producto industrial, tenemos un producto de naturaleza, un elemento, tenemos una competitividad, un proceso competitivo dentro de la naturaleza y también en el sector industrial y en la industria y en las empresas, existe un ecosistema, existe un ecosistema industrial en el que tenemos que aprender mucho a compartir recursos, a compartir medios, a compartir tecnología, maquinaria, herramientas, que es que todos tenemos 28.000 herramientas duplicadas, tenemos un mercado de nicho, tenemos un metabolismo y un catabolismo, tenemos un diseño inspirado en el medio ambiente, tenemos un crecimiento económico, que luego hablaremos de un crecimiento, de cómo te dice el crecimiento, una innovación, en la naturaleza existe una adaptación, tenemos un ciclo de vida en la naturaleza y en el producto, lo que hay que hacer es equilibrar los ciclos productivos con los ciclos naturales. Entonces, en esa gran ecuación andamos. Entonces, como veis, no hay tanta diferencia entre lo natural y lo técnico. Me encanta Kate Roth porque os invito luego a pasar estos enlaces para que podáis ver estos vídeos, que hoy no vamos a tener tiempo, pero habla de una economía saludable debería ser diseñada para prosperar y no únicamente para crecer. Estamos viendo ahora que cuando no crecemos nos colapsamos, con lo cual tenemos que pensar en nuestras empresas, en esa adaptabilidad y en no solo siempre pensar en crecer, sino en prosperar. Explica muy bien esta economista que creo que es de Harvard cómo sería un modelo, cómo sería ese modelo que se llama la economía rosquilla y evidentemente en el papel el papel todo lo soporta y podemos hacer todos los planes que queramos teóricos que luego hay que llevar a la práctica, pero os invito a que veáis cómo trabaja Kirchhoff y qué nos sugiere y además hace una retrospectiva estupenda con elementos de culturas milenarias en las que siempre se habla de simbiosis de ciclo y ciclo completo, ya sean los celtas, los íberos, serían culturas orientales, la Fundación de Marcanzur tiene muchísimos contenidos, voy a acelerar para poder llegar hasta el final, no voy a entrar en esto que seguramente que conocéis, os invito a que entréis a navegar y voy a hablar mucho de ecodiseño, como os hablaba del Centro de Ecodiseño Circular, no es casualidad que lo hayamos implantado y no es casualidad que trabajemos mucho en esto, la economía, la Unión Europea está impulsando el ecodiseño como alternativa, el 80% de los impactos ambientales se define en la fase de diseño, es clave diseñar bien los productos, los servicios, lo que vamos a hacer y no solo ponernos a pensar en reciclar y en recuperar, que también, ¿de acuerdo? Como veáis, esto os dejo esta píldora para que investiguéis muy mucho sobre el Single Market for Green Product Initiative, que es esta iniciativa para que en el mercado haya un etiquetado medioambiental comparable por categoría de producto, esto quiere decir que si tenemos una empresa tendremos que estar al loro y tendremos que estar atentos a qué se está haciendo, todo el mundo conocemos las etiquetas energéticas y como ahora mismo todas las empresas se pegan por ser A++++, todos han tenido que hacer A++++ porque todos los electrodomésticos están aquí, antes no se le da la importancia, pensad en cuando os comparen cada categoría de producto en un lineado, en un establecimiento, en una tienda por vuestro impacto ambiental medio comparado, solo digo eso, investigar y se puede descubrir qué se está haciendo. Bueno, os propongo esta iniciativa que aprendí además hace poco, son estrategias que conocía pero que Nicola Cerantola nos situó muy bien dentro del decodiseño y que son 8 estrategias fundamentales que podéis utilizar, residuo como recurso evidentemente el primer paso, como hemos dicho, pues elegir materiales intóxicos, biodegradables, superciclables que se puedan reciclar infinitas veces, facilitar la separación, esto es clave, los multicapas son un delirio del reciclado, elementos que combinan cartón, plástico, metal en multicapas es un infierno para el reciclaje, con lo cual monomateriales y valor en cascada. Existen miles de ejemplos, yo voy a poner algunos como por ejemplo este de plumo que han recuperado las plumas que se desechan de la agricultura para hacer aislantes y embalajes. Tenemos los MADGINs que son muy conocidos no solo porque alquilan el servicio, te dan un servicio de vaquero, sino porque permiten que puedas recuperar ellos como son los que poseen el algodón, lo recuperan, lo vuelven a reutilizar, lo vuelven a coser para hacer otras prendas y cuando ya no da más lo transforman para poder volver a regenerar esa fibra de algodón. Mazuma es una empresa que ha crecido en Reino Unido espectacularmente sobre todo con el tema del recondicionado de teléfonos y dispositivos electrónicos. Es un caso muy claro de éxito y que se está haciendo. La estrategia número dos en ecodiseño es priorizar los recursos renovables, elegir materiales altamente renovables, elegir materiales renovables para productos duraderos. Evidentemente hemos de salir de esa obsolescencia programada, hemos de pensar en que nuestro beneficio no solo está en el margen por la repetición, que es algo que aprendimos hace mucho en economía, eso no se sostiene. Tenemos que buscar esas alternativas para dar el servicio al cliente pero tenerle cautivo de otra manera, no tenerle cautivo porque se le estropea de la máquina y porque lo único que vamos a conseguir es que tengamos que encarecer el producto por las materias primas. Priorizar el diseño carbon positive, priorizar la proximidad, promover el consumo de temporada, en Bairro se están llevando iniciativas estupendas como son el obrador comunitario y hay varias iniciativas, no recuerdo todas. Este es otro ejemplo de Fletwood que es una de las empresas que utiliza residuos de su propia cosecha de vegetales para realizar envases. Este es uno de los casos fundamentales que os traigo hoy porque es un caso nuestro que hemos trabajado desde cero que es pistachos Green Beet donde cultivamos, transformamos y comercializamos productos de pistacho. Aquí hemos podido elaborar desde cero una propuesta de empresa circular utilizando energías renovables en las fincas, perturbación, tecnología, pero también un cultivo ecológico con siembra, hacemos cultivo de los para fijar nitrógeno, labores de producción ecológica, pero aparte diseñamos productos y hemos diseñado productos en base a la reutilización de nuestras fibras, de nuestros residuos, y también al diseño de productos basados en la economía circular. Hemos estado en proyecto Reinova, bueno, os invito también a que entréis en greenbeat.com y veáis un poco lo que estamos haciendo con los pistachos. Reservar lo que ya existe, preservar lo que ya existe, elegir materiales, diseños duraderos, sistemas funcionales irreparables, reusar productos entre usuarios, existen grandes alternativas para esto, información sobre el uso y correcta gestión del producto, diseñar modular en código abierto, los que somos partidarios del código abierto y llevamos años trabajando en esto, es una de las soluciones al futuro. Por ejemplo, tenemos este ejemplo que os traigo de tornillos que son reversibles, que pierden la rosca, porque los ingenieros diseñan para nunca jamás abrir una máquina o un aparato. Existen diseños como este tornillo que al aplicarle cierta temperatura o ciertas condiciones desaparece la rosca y te permite desmontarlo con facilidad. Entonces, esto no es el futuro, no son imaginaciones, esto es real, ya existe, se comercializa y aquellas empresas como Fairphone que comercializa teléfonos fácilmente desmontables, ¿de acuerdo? Existe este otro ejemplo, esta silla de Herman Kill es capaz de, tiene un 99% reciclable, 37% reciclada, como veis, nos permite desmontarla fácilmente, cuando se estropea una pieza la podemos cambiar, pero no está diseñada para acabar en el punto limpio, que es fantástico el punto limpio, pero lo importante es que la podamos deshacer en esos materiales cuando es inevitable que exista mezcla de materiales como metal, hierro o plástico, pues que podamos separarlos fácilmente. Nuevos modelos de negocio, producto como servicio, colaboración intersectorial, desintermediación de la cadena de valor, intermediación entre demanda y oferta y oferta de subproductos, programas de recompensa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, el reciclado, el que el consumidor obtenga un beneficio por dejar sus envases. Bueno, tenéis muchos, muchos ejemplos, como por ejemplo este de Ragna, que rediseña lo que hace es un servicio de moquetas, un servicio de moquetas o de colchones, tú no compras un colchón y lo tiras y lo acabas de dejar en el contenedor, sino que te permite diseñar el colchón para que luego se pueda separar, recuperar los materiales y cada 10 años o cada X horas de sueño te cambia el colchón. Es muy interesante, muy interesante. Bueno, me salta aquí ya la alarma de que estoy en tiempo, así que vamos a ir terminando. Bueno, hay muchísimos ejemplos en la Fundación L. MacArthur que luego os compartimos el enlace de casos prácticos de ejecución, por ejemplo, esta empresa de Lufa Farms que ha recuperado, ha montado la azotea de su empresa una producción de tomate ecológico en la cubierta, el diseño tiene que ser a polva de futuro, con materiales abundantes, un diseño atemporal, hay que pensar el uso y el reuso, por ejemplo, creando estos vasos monocapa reutilizables. Ya sabéis que en la legislación a partir del año que viene no vamos a poder utilizar plásticos en un solo uso, con lo cual esto estará a la orden del día. Existen los materiales elásticos como Ranga que también tiene materiales constructivos que te permiten ensamblar y unir con colas que luego son reversibles, se pueden despegar y se puede volver a desensamblar y volver a reutilizar esos paneles. Tenemos esa estrategia número 6 en incorporar nuevas tecnologías, evidentemente, visualización, sensorialización, procesos de distribución, biomecánica. Bueno, en esto saben mucho en AIC por ejemplo que desarrollan muchos programas de innovación. Tenéis el tema del 3D que hablaba antes Jesús, pero es que el 3D está ya la carta, tú te descargas, vas a tu hub de impresión y el elemento que necesitas en código abierto, pagas lo que tengas que pagar, colaboras y cooperas. Ese trabajo de co-creación que os decía, multinivel, de diseño abierto, compartido y colaborativo, diseñado para todos, es fundamental. Existen estas plataformas de intercambio de activos, seguro que de ahora en adelante van a surgir muchas más aquí en Castilla y León. Existen plataformas donde encontrar y utilizar materiales que estás buscando en concreto porque están catalogados como una enchantería que funciona perfectamente con sus referencias codificadas. Y bueno, elementos de compartición, por ejemplo, si un restaurante tiene X horas a la semana para su cocina, ¿por qué no utilizarla para otras cosas? ¿Por qué no compartir esos recursos? Y por último, la estrategia de recompensar las necesidades, diseño para la multifuncionalidad, diseñar para desincentivar el consumo y el derroche. No decimos no consumir, sino consumir de manera cabal, lo justo y lo que necesitamos. Y bueno, al final, un consumo responsable. Por ejemplo, os traigo este ejemplo que me gustó mucho que puso Nicola el otro día, que cada vez que vas a ir a, vas a salir de casa y tienes la llave del coche por la de un lado y la de la bicicleta en el otro, si coges la del coche se te cae la de la bicicleta. De manera que un diseño, un producto ecodiseñado te permite recordar que a lo mejor, mejor voy en la bici y con una simple palanca y dos trozos de madera han conseguido un elemento ecodiseñado. Bueno, como os decía, Javier Rodríguez de Ecomarketing y nada, agradeceros el que me hayáis escuchado, el que no me hayáis invitado. Espero no dejarme a nadie y nada, estamos aquí para aportar. Como yo digo siempre, no solo hay que ser guapo sino parecerlo. Estáis haciendo cosas formidables, hay que contarlo, hay que comunicarlo, hay que comunicarlo de manera correcta, concreta y concisa. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier, por tu participación. Es un gusto siempre escucharte con información tan actualizada y sobre todo práctica sobre economía circular. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a continuar ya con el bloque más centrado en las herramientas que presentaba antes Jesús sobre economía circular desarrolladas dentro del proyecto Circular Labs. Vamos a empezar para ello a hablar sobre la herramienta de autoevaluación en economía circular y para ello contamos de nuevo con la colaboración de Jesús Díez, director de programas de la Fundación Patrimonio Natural. Muchas gracias. Pues efectivamente vamos a hacer una pequeña presentación de la primera de las herramientas de apoyo empresarial que hemos diseñado en el marco del proyecto Circular Labs que es una herramienta de autoevaluación de la economía circular. Existen otras herramientas disponibles en Internet algunas de uso limitado y con autorización de los autores otras de pago y otras más educativas otras más técnicas más focalizadas en el consumo de materiales pero nosotros queríamos tener una herramienta fácil de utilizar versátil y que pudiera ayudar sobre todo a las empresas a comprender mejor lo que es la economía circular porque comentaba antes Javier que efectivamente es mucho más que gestionar residuos reciclar etcétera y efectivamente no deberíamos hablar de eso nada más que al final del ciclo de vida y cuando no quede otro remedio pero hay muchas otras cosas que se puedan ver y hacer por el camino por lo tanto la herramienta lo que pretende es responder a esta visión de la economía circular como un modelo regenerativo en el cual los materiales retornan al ciclo natural o se mantienen en el ciclo tecnológico el mayor tiempo posible todo aquello que permita la vida útil del material no podemos desperdiciar un gramo de oro que dura miles de años en la naturaleza y desperdiciarlo en un año tirando el teléfono móvil y no recuperando ese oro esos materiales tienen que volver infinitamente mil años o los que duren al ciclo económico ese sería un poco el objetivo y también huir de la idea de que las medidas de economía circular son una mera optimización del modelo lineal o sea queremos ir mucho más allá alguien puede decir bueno yo ya tengo una ISO 14000 un sistema de gestión ambiental bueno eso está muy bien pero queremos ir mucho más allá y sobre todo con un enfoque de diseño regenerativo un diseño para no generar residuos y esa es un poco la idea que queríamos transmitir con la herramienta muchos de los contenidos de la herramienta que vamos a ver de alguna manera han sido anticipados de abord Javier es decir me alegra que estemos alineados y por lo tanto la herramienta es una herramienta que ayuda a las empresas a reflexionar sobre qué se está haciendo dentro de su propia empresa y qué podría hacer para ser más circular no es una herramienta que permita aportar una medición cuantitativa científica sino lo que pretende es hacer una reflexión y evaluar desde un punto de vista cualitativo cuáles son las políticas que se están desarrollando dentro de cada empresa desde la perspectiva de ese modelo de economía regenerativa de ese modelo de economía circular bien la herramienta por tanto dispone de un cuestionario de autoevaluación que nos permite conocer someramente cuál es el grado de implantación de la economía circular en la entidad es como digo una aproximación cuando se realiza esta aproximación se elabora un diagnóstico inicial para la empresa y se le ofrece un resultado además la herramienta permite que puedas realizar continuos estudios en función de que vayas implantando algunas de las ideas o soluciones que se han planteado en la propia herramienta y finalmente la herramienta también tiene un módulo específico en el cual se invita a compartir las buenas prácticas con el proyecto circular labs y que además estas buenas prácticas se puedan exportar a la herramienta marketplace que vamos a ver en la siguiente presentación bueno la herramienta lo que sí requiere es un registro previo para que cada empresa después pueda gestionar con ese registro sus propios estudios es decir no es una herramienta pública nadie puede ver los resultados de la evaluación salvo la propia empresa que está registrada y que ha realizado la evaluación por lo tanto hay plenas garantías de confidencialidad sobre el uso y la información que se vierte en la plataforma hay una serie de campos para el registro evidentemente estos campos pues nos permitirían después contactar con las empresas en el caso de que hubiéramos identificado unas buenas prácticas para ofrecerle la posibilidad de darles visibilidad o de tanto en los distintos foros y reuniones que vamos a organizar como en la propia plataforma marketplace bueno la herramienta tiene también un video tutorial con el cual se puede también consultar en el caso de que tengamos alguna duda sobre su funcionamiento pero hemos intentado que sea muy sencilla e intuitiva y como decía ofrece un servicio principal que es la elaboración de un autodiagnóstico de la implantación de la economía circular en la empresa y ofrece un resultado en forma de estudio o informe de autoevaluación que se puede guardar y archivar en el histórico de la propia empresa según vaya evolucionando y realizando pues una foto fija hoy dentro de un año o dentro de seis meses en función de que vaya implantando diferentes prácticas y como un módulo complementario tendríamos el registro de buenas prácticas bien podemos acceder a la elaboración de un estudio de autoevaluación pinchando en la parte superior de la pantalla en esa funcionalidad que pone estudios de autoevaluación y se abriría un desplegable para que podamos elegir entre autoevaluación o buena práctica una vez que hemos seleccionado el estudio de autoevaluación se nos va a abrir un menú de opciones que está estructurado como vemos aquí en esta en esta diapositiva por un lado hay una serie de estrategias transversales de implantación de la economía circular y por otro otra serie de actividades relacionadas con la propia actividad empresarial las estrategias transversales serían por ejemplo el modelo de negocio o las acciones de cooperación y simbiosis empresarial y las actividades concretas se estructurarían un poco siguiendo esos principios que comentaba en su presentación Javier hace un momento sobre prevenir el uso de los recursos promover una economía regenerativa maximizar el uso de lo existente y restaurar de residuos a recursos si analizamos cada uno de estos apartados pues entraríamos por ejemplo en estrategias transversales modelo de negocio las consideraciones sobre si existe algún tipo de planificación de la economía circular en la empresa si se consideran las diferentes oportunidades que existen para crear valor mediante modelos de negocio que se basen en los principios de la economía circular y una serie de preguntas específicas en la parte de la derecha veréis además que hay una escala de 0 a 4 o bien en el caso de que no sea aplicable que luego nos va a permitir realizar una evaluación y una serie de sugerencias a la empresa en función de lo que haya aportado la propia herramienta tiene también una explicación sobre que se entiende por nivel 1 nivel 2 nivel 3 o nivel 4 para intentar cuantificar también el grado de implantación de las diferentes medidas y por ejemplo en lo que se refiere al plan de economía circular nos pregunta si por ejemplo tenemos alguna estrategia específica de aplicación de medidas de economía circular si hemos desarrollado un sistema de indicadores de economía circular si tenemos un plan de financiación específico para las diferentes acciones de economía circular como pueda ser el ecodiseño o el intercambio de subproductos o otras que podremos ver más adelante y también incluso si se han generado empleos asociados a ello todas estas cuestiones pues son las que se irían puntuando en lo que se referiría al modelo de negocio la implantación de un plan de economía circular internalizado en la empresa en su propia actividad también en cuanto al modelo de negocio analizaríamos el uso de herramientas o metodologías vinculadas a la economía circular por ejemplo sistemas de gestión ambiental u otros sistemas certificados como puedan ser etiquetas ecológicas declaraciones ambientales de producto huella hídrica cradle to cradle y puntos suspensivos porque luego vamos a ver en la última de las presentaciones de esta tarde la certificación de AENOR relativa al residuo cero que también sería pues una certificación a tener en cuenta desde la perspectiva de la economía circular en este sentido quiero decir que estas herramientas son importantes son fundamentalmente el ecodiseño y el análisis de ciclo de vida que serían las que más contribuirían a la economía circular pero en un menor grado siguen siendo importantes todas las demás de hecho cuando hablamos de la ISO 14001 hay que tener en cuenta que en el seno de la organización ISO ahora se está debatiendo sobre si desarrollar una nueva norma específica de economía circular o si adaptar las normas ya existentes como la 14001 y para aquellos que quieran disponer ya de una herramienta de certificación de la economía circular en la empresa saber que existen ya British Standards tiene ya una norma de economía circular y también la norma francesa que es la que ha sido tomada por referencia por ISO por la asociación ISO para ver si desarrollan una similar pues también existe y está disponible por lo tanto herramientas de certificación específicas de la economía circular ya hay aunque no estén mencionadas aquí expresamente bueno y otro apartado de modelos de negocio es la virtualización bueno podemos trabajar en espacios virtuales como puedan ser un coworking o teletrabajo o servicios en la nube bueno pues parece que ahora hemos descubierto que todos podemos hacer teletrabajo pero esto va a ser algo permanente como parte de la virtualización de la empresa que hace por ejemplo que no sea necesario construir más edificios de oficinas bueno para que estén vacíos no el 90% del tiempo como el coche o el 95% pero si dos tercios del día bueno pues son elementos que suponen un menor consumo de recursos materiales y por lo tanto un enfoque de economía circular por supuesto implantar la economía la industria 4.0 los servicios 4.0 siempre que contribuyan al suministro de materias primas y energía de manera óptima y a evitar la generación de residuos o gestionarlos mejor bueno pues son herramientas de virtualización que se pueden tener en cuenta aparte de otras más específicas como puedan ser pues la supresión de viajes la sustitución por reuniones online la digitalización de la publicidad en lugar de enviar publicidad en soporte físico y busoneos la digitalización de los manuales de instrucción de un producto sustituyendo a los manuales en papel todas estas cuestiones que se pueden desvirtualizar desmaterializar el negocio y finalmente también el desarrollo de otros negocios nuevos no es solo desmaterializar mi actividad económica sino crear la oportunidad de crear nuevos modelos de negocio basados por ejemplo en el mantenimiento la reparación o venta de piezas de repuesto en la venta de productos de segunda mano en la refabricación actualización o renovación de productos y estamos viendo muchísimas empresas y plataformas online que venden productos actualizados o refabricados también promover la participación en iniciativas para la recogida de los productos que una empresa vende al final de ese ciclo de vida lo que sería logística inversa pero esto encaja con los modelos de negocios en los cuales el propietario el productor de un bien es el propietario del mismo y lo que te está ofreciendo es la satisfacción de una necesidad pero mantiene la propiedad para eso se necesita un servicio de logística inversa o bien para reparar las piezas defectuosas o bien para sustituir el producto por otro mientras ellos lo refabrican o recuperan los materiales para fabricar uno nuevo estas cuestiones también invitan a reflexión además de por supuesto implantar un modelo de servilitación otras estrategias transversales serían las de cooperación y simbiosis industrial y ahí es donde nos plantearíamos pues si se tienen acuerdos de cooperación para compartir infraestructuras y equipamientos o logística o energía si se intercambian subproductos o acuerdos para compartir la gestión de los residuos si se colabora o interacciona con los clientes para avanzar en los aspectos de economía circular nos podemos volver locos diciendo que resolvemos el problema de las bolsas de plástico fabricando la bolsa reutilizable pero si no hablamos con los consumidores al final el consumidor va a utilizar la bolsa que tiene siete vidas que es mucho más costosa y tiene más material que la bolsa de un solo uso para lo mismo que utilizaba la anterior que era para echar la basura en casa con lo cual va a tener una vida cuando está diseñada para tener siete hemos hablado con los consumidores y hemos intentado cambiar esas pautas de comportamiento bueno en la prevención del uso de recursos también queremos analizar si no replanteamos los modelos de negocio o si hacemos un diseño circular entre ellos pues por ejemplo replantearnos si es necesario vender productos con envases o con embalajes hasta qué punto habrá que analizar cada caso concreto pero hay hiper envasado e hiperembalado de productos si por lo menos podemos reducir a la mínima expresión si es que no se puede evitar pues podemos plantear ese planteamiento por ejemplo podemos vender a granel en lugar de vender con envases pues esto está en la ley francesa de economía circular los grandes superficies tienen la obligación de vender a granel productos en un determinado porcentaje y cuantía y además proporcionar un tip o de envase específico para que la gente pueda reutilizarlo recogiendo granel pero no estamos hablando de productos alimenticios estamos hablando de productos de limpieza productos de higiene personal etcétera esto está ya en la ley francesa alguien se ha planteado vender gel de ducha a granel no sólo a los hoteles que también se puede hacer perfectamente y en algunos casos hay sino también a los consumidores o si podemos plantearnos la venta de productos sin accesorios cuando la mayoría de los accesorios no se utilizan y estos se pueden vender a demanda ¿para qué necesito yo? bueno ahora parece que hay muchos más cargadores de móviles otra vez en el mercado desde que han entrado los chinos en el mercado pero se había conseguido una cierta uniformidad y homogenización de los cargadores por los fabricantes americanos y europeos incluso los coreanos y era posible vender un teléfono ya sin cargador ¿por qué tenemos que tener cargadores y cargadores en casa cuando tenemos un elemento compatible? bueno pues podemos vender sin accesorio y si alguien lo necesita que lo solicite y lo venda a demanda se ahorrarían también muchísimos materiales y muchísimos costes de transporte y en cuanto al diseño circular pues por supuesto todo lo que tiene que ver con el ecodiseño que hemos mencionado antes planteando rediseñar productos o servicios para aumentar la eficiencia del uso de las materias primas a lo largo de su ciclo de vida o para aumentar su durabilidad o bien para vender los productos a granel o rellenables como decía antes o con recargas para sustituir las partes consumibles si además los productos y los componentes son fácilmente extraíbles sustituibles o reparables hoy la gran dificultad para recuperar el oro que hay en los ordenadores en los teléfonos móviles es que el diseño de los mismos hace prácticamente imposible extraerlo salvo por productos químicos o por combustión con lo cual incineras el teléfono o el ordenador para extraer una pepita de oro pero ahí hay muchos más materiales que podrían reutilizarse promover una economía regenerativa significa aprovechar los recursos materiales renovables y ver si utilizamos productos o materias primas de base biológica si son biodegradables y compostables y en su caso si no lo son pues que sean por ejemplo reciclados desde luego no críticos y no tóxicos y maximizar el uso de lo existente aquí nos referimos no tanto a lo que se fabrica o vende sino a lo que tenemos dentro de nuestra propia empresa hacemos todo lo posible para que dure dentro de nuestro negocio y por lo tanto no sea necesario tener que comprar o reponer consumiendo materiales y toda la energía embebida en esos productos nuevos bueno pues ver si estamos aplicando compra de bienes o equipos de segunda mano o refabricados para el funcionamiento de la entidad por ejemplo nosotros en la fundación patrimonio natural ya hace años que no compramos ningún equipo informático nuevo todos los que compramos son actualizados o refabricados y vienen con garantía y funcionan perfectamente y ofrecen las mismas prestaciones y los mismos servicios que uno nuevo por lo menos el 95% de las prestaciones pues esto es posible podemos aplicar una compra pública o una compra privada orientada hacia la economía circular incluyendo la refabricación pues este es un elemento también a tener en cuenta imaginaros lo que supondría que la administración pública ahora hubiera comprado ordenadores refabricados para los escolares que pudieran trabajar en esta época de confinamiento la mayoría de los padres que tenían posibilidades económicas han tenido que comprar ordenadores nuevos haciendo un desembolso económico importante los equipos refabricados valen cuando menos la mitad bueno pues estos son ejemplos también de modelos que son buenos para la empresa y son buenos para la creación de empleo local y son buenos para la sociedad y para ampliar también el acceso a determinados productos de amplias capas de la sociedad que no tienen tanto poder adquisitivo bueno y finalmente hablamos de residuos tenemos que hablar de residuos también pero como veis es la parte final el apartado último y siempre desde la perspectiva de que los residuos son recursos tenemos que impulsar la valorización material la recuperación de los materiales bien dentro del propio proceso productivo bien intercambiando sus productos o bien pues contratando gestores autorizados de residuos que garanticen la máxima recuperación de los materiales y ahí hay un ámbito de especialización también y de transparencia en la gestión de los residuos los gestores de residuos tendrían que demostrar que recuperan los materiales que los materiales se recuperan y que tienen un destino de upcycling y no de downcycling y esto pues podríamos exigirlo en las contrataciones de estos gestores de residuos cuando les pedimos que retiren determinados materiales de nuestra empresa y finalmente cuando ya no es posible recuperar materiales de los residuos o reciclarlos pues si hacemos algún tipo de aprovechamiento energético de los mismos por ejemplo dentro de la propia actividad empresarial o si lo vendemos o entregamos para el aprovechamiento energético estos son un poco esos contenidos que tiene la herramienta de economía de autovaluación de la economía circular que como veis es un elemento de reflexión importante pero que intentamos también que sea de alguna manera establecido en una serie de baremos es decir lo hago no lo hago lo hago poco lo hago alguna vez o lo hago mucho porque queremos de alguna manera que podamos establecer también una planificación y unos objetivos para alcanzar el máximo nivel de valoración de la economía circular y con esto pues doy por terminada la presentación y espero que la herramienta os sea de utilidad como veis cuando realizáis el informe de auto evaluación os realiza un informe informe que podéis exportar a pdf y que hemos seguido de alguna manera la interpretación de la etiqueta energética de eficiencia energética para que también nos dé los resultados de la eficiencia en la economía circular además de esta baremación o esta sistemática para cada uno de los apartados también nos ofrece información con dos simbolitos o tres o ninguno en función de que pues hayamos implantado plenamente la economía circular en cada uno de estos ámbitos o tengamos una puntuación más o menos alta o baja y como decía también tenemos el módulo de buenas prácticas pero tampoco voy a entrar más en él porque lo interesante para las buenas prácticas es la presentación del marketplace que vamos a ver a continuación yo simplemente recordar que el acceso a la herramienta de autoevaluación está en la dirección que podéis ver aquí circularlabstoolkit.eu y espero que os sea útil para reflexionar en el grado y en el modelo de implantación en vuestras empresas nada más y muchas gracias Muchas gracias Jesús por la presentación de la herramienta hemos podido ver que además de ser una forma sencilla de valorar el grado de implantación de la economía circular en las entidades en las empresas es una forma didáctica de aprender sobre nuevas oportunidades dentro de la economía circular hay una pregunta en el chat que ha realizado Enrique Cobreros te la traslado para ver si la puedes responder ahora ¿Conoces algún ejemplo de servitización del modelo de negocio inmobiliario más allá del alquiler? Bueno no sé si el modelo de co-working puede ser un ejemplo de ¿Sí? ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, sí, sí Sí, decía que no sé si el ejemplo de co-working pueda ser quizás un ejemplo de servitización del negocio inmobiliario que además ofrece ventajas comparativas para competir en la contratación nosotros de hecho hemos tenido algunas ofertas económicas en algunos procedimientos de contratación en el cual la empresa justificaba su mejor oferta económica o la baja que antes se consideraba como baja temeraria en el argot de la contratación justificando que ellos no tenían que pagar unas oficinas de forma permanente porque tenían un espacio de co-working estaban en un espacio de co-working y que no necesitaban tampoco ni equipos informáticos ni calefacción ni nada entonces eso les daba una ventaja competitiva bien bueno pues lo hemos aceptado ¿no? y nos parece un modelo de servilización pero sí que tengo sí que he oído de algunas otras otras iniciativas en alquiler de oficinas lo que pasa que ahora mismo no recuerdo los nombres pero te los compartiré por correo electrónico gracias tenemos una nueva pregunta de Francisco Iglesias ¿no considera que la valorización energética de los residuos es un simple eufemismo para describir los procesos de quemar residuos? ¿considera que este proceso está dentro de economía circular? bueno el tema de la valorización energética siempre es controvertido pero por ejemplo valorización energética es utilizar los residuos domésticos para producir biogás y en consecuencia energía antes de su aprovechamiento como compost quiere decir que eso es perfectamente circular porque es el aprovechamiento máximo de un residuo orgánico que además luego se incorpora volvería como nutriente a la tierra pero en ese paso previo hay una biometanización que además supone un aprovechamiento mayor para evitar emisiones de CO2 que se generarían de otra manera si ese ese compost fuera por ejemplo esa materia orgánica se vio fuera del vertedero emitiendo metano con todo el poder que tiene además el metano mucho más allá mucho superior al de CO2 es que es decir que es como todo no es descartable ni es malo todo porque sí de hecho yo siempre he dicho que la valorización energética como primera opción es el fracaso del sistema económico porque estamos quemando materiales que podrían tener muchísimas muchísimas vidas pero evidentemente hay materiales porque no somos circulares todavía de hecho está cuantificado cuál es el grado de circularidad de la economía mundial y estamos en torno al 8 o 9% por lo tanto nos queda mucho mucho por hacer y evidentemente al no ser circulares hay materiales que no se pueden reciclar sobre todo si son composites te pondría por ejemplo el de las palas de los aerogeneradores es la única parte del aerogenerador que no se puede reciclar porque es un un composite son son plásticos son resina fibra de carbono fibra de vidrio y eso no se puede de hecho ahora no se están reciclando es un gran problema ya mundial porque es un material que no se puede utilizar y la única solución tecnológica ahora mismo sin haberse extendido a nivel comercial pero que ya está disponible es una pirólisis que lo único que puede hacer es extraer la fibra de vidrio eso sí con la misma la fibra de carbono con la misma calidad que tiene la original pero todo lo demás todos los materiales que se han incluido evidentemente se destruyen en la pirólisis pero hay un aprovechamiento energético entonces mientras hagamos materiales de este tipo es que no nos queda otro remedio con muchas cosas la otra opción sería como están haciendo en Estados Unidos enterrar las palas en grandes vertederos pero bueno que todo hay que analizarlo en su en su dimensión adecuada y hay aspectos pues muy valiosos de aprovechamiento energético como es el de la materia orgánica por ejemplo de los residuos domésticos y otros pues que evidentemente responden a la lógica lamentable que tenemos de la economía circular y en esa transición pues evidentemente irá desapareciendo porque haremos un aprovechamiento máximo de la economía de los productos y los materiales de hecho el objetivo de la Unión Europea es que en 2050 nuestra economía sea plenamente circular entonces habrán desaparecido los vertederos y habrá desaparecido la incineración Muy bien pues si no hay ninguna pregunta más continuamos muchas gracias Jesús por tu intervención gracias por las preguntas que se han realizado y vamos a pasar ahora a presentar esa otra herramienta de la que hablábamos al inicio el Marketplace de economía circular en el noroeste ibérico en el ámbito de actuación del proyecto Circular Labs que pretende ser esa plataforma donde se visualicen las buenas prácticas que se están desarrollando en este territorio es un poco el mostrar lo guapos que somos como decía antes Javier para realizar esta presentación contamos con doña Rocío Viruega Hernández que es gerente del negocio de tecnologías de la información de Siltec la empresa que se ha encargado del desarrollo de la plataforma Hola Rocío Muchas gracias Sara bueno agradecer a todos agradeceros a todos los asistentes que dediquéis una parte de vuestro tiempo para asistir a esta jornada de hoy y como no agradecer también a Fundación Patrimonio Natural y al resto de socios del proyecto Circular Labs la gran implicación que han tenido a la hora de ejecutar y de llevar adelante esta plataforma online Marketplace Circular Labs porque bueno esto nos ha ayudado y nos ha facilitado el proceso de desarrollo de la plataforma sin más os doy paso a presentaros en sí mismo esta comunidad virtual que hemos desarrollado siguiendo buenas prácticas en ecodiseño web y que bueno que pretende que sirva como plataforma online para publicar vuestros productos y servicios y buenas prácticas en economía circular y buscar sinergias con el resto de los miembros de la comunidad para buscar socios publicar vuestras ideas de nuevos y futuros proyectos que bueno que esperemos lleguen a buen puerto voy a compartir pantalla brevemente bueno os voy a explicar como de sencillo va a ser registrarse en la plataforma y publicar vuestros productos servicios y buenas prácticas en economía circular y como compartir publicar vuestras ideas vuestros proyectos y buscar así posibles socios de una manera fácil a modo foro y bueno pues que lleguen a ejecutarse nuevos proyectos en economía circular cuando entréis en la herramienta introduciendo la url en marketplace circular labs toolkit.eu ¿vale? marketplace.circular labs toolkit.eu bueno pues encontraréis la parte pública de dicha plataforma en esta la plataforma se divide una parte pública en la que bueno encontraréis visualizaréis las buenas prácticas que los usuarios registrados están publicando encontraréis un área de recursos donde bueno pues los socios del proyecto circular labs colgarán documentación vídeos videotutoriales de buenas prácticas consejos etcétera y visualizaréis también la agenda bueno pues para que os sirva de área de información y de estar al día en cuestiones del propio proyecto circular labs y en cuestiones de bueno pues la temática de el ámbito que nos ocupa que es la economía circular cuando entramos a la página principal bueno nos encontramos una breve descripción de lo que es el marketplace circular labs y qué es lo que pretende podemos tener tenemos un acceso directo a la herramienta de autoevaluación circular labs que anteriormente ha explicado Jesús información las últimas noticias y agenda o eventos que se han publicado las buenas prácticas destacadas estas buenas prácticas destacadas porque son destacadas bueno porque son las buenas prácticas que han sido más vistas en el marketplace y por último bueno la información sobre los partners cada uno de los socios de este proyecto para visualizar una buena práctica un producto un servicio bueno pinchamos en leer más y podemos encontrar la descripción más detallada de qué consiste este producto o servicio de economía circular a nuestra izquierda podemos visualizar unos filtros que bueno que nos permiten buscar buenas prácticas en función de la categoría de economía circular o el tipo producto del tipo de producto o servicio que estamos buscando más abajo directamente podemos contactar con la persona responsable del proyecto a lo mejor nos interesa algo en particular bueno pues podemos contactar directamente con ellos ya les llegará un correo electrónico y ya bueno el proceso de comunicación será como cada uno consideréis para registraros en la plataforma simplemente accedemos al área de marketplace donde vemos las buenas prácticas destacadas y las últimas buenas prácticas que son las últimas publicadas por los socios de los miembros de la comunidad del portal hacemos clic en el enlace de registro del espacio de trabajo privado e introducimos nuestros datos nuestros datos de correo electrónico el nombre de usuario que vais a necesitar para ingresar en la plataforma nombre de la empresa o emprendedor y bueno una serie de datos personales que bueno simplemente para a la hora del registro una vez registrado recibiréis un correo electrónico automático para verificar la cuenta una vez verificada podéis entrar en el área privada visualizaréis la parte para publicar vuestras buenas prácticas y buscar y publicar vuestras ideas y buscar socio para vuestros proyectos nada más entrar podréis modificar los datos de registro que habéis introducido anteriormente y publicar vuestras buenas prácticas de manera muy sencilla simplemente hacéis clic en crear fiche de buena práctica e introducís los datos que se solicitan en el formulario título de la buena práctica localización donde se ha llevado a cabo nombre de la persona de contacto las entidades implicadas si ha recibido alguna ayuda o subvención o financiación a qué categoría pertenece esta buena práctica qué tipo de producto o servicio constituye esta buena práctica y una descripción general y específica y cuantificada del proyecto la clasificación es importante por lo que hemos comentado antes a la hora de que usuarios que se conecten o que entren en el portal puedan buscar buenas prácticas en función de cada categoría o el tipo o producto y servicio que estén buscando una vez que está rellenada nuestra buena práctica le damos a guardar y pasará un proceso de validación y verificación por parte de los socios de circular class y una vez que esté aceptado aparecerá nuestra buena práctica publicada en el portal donde como he dicho anteriormente podremos entrar y visualizar de forma detallada la información de ese proyecto producto o servicio que habéis llegado a cabo y que habéis publicado para promocionar divulgar y decir esto es lo que hacemos en economía circular por último si visualizáis aquí arriba a la derecha veréis que ha aparecido una nueva pestaña que es la de búsqueda de socios esta pestaña está oculta y solamente accesible para los usuarios que están registrados si pinchamos en la búsqueda de socios ahora mismo todavía no hay ninguno pero si quisiéramos buscar alguno vamos a nuestra cuenta creamos búsqueda de socios o colaboradores y publicamos nuestra idea y proyecto nombre de la persona de contacto email teléfono y el breve resumen de la idea proyecto que queremos publicar y el perfil solicitado de los socios o colaboradores que estamos buscando es posible que tengamos una idea de algún proyecto tecnológico y bueno necesitemos un ente una entidad que se dedique por ejemplo como nosotros al desarrollo de portales y bueno podéis publicar vuestra idea y buscar un socio que os ayude os acompañe en la ejecución de vuestro proyecto de economía circular una vez guardada también se validará por parte de los administradores de la plataforma que bueno sea algo correcto y válido lo que se ha publicado por parte de los usuarios registrados y aparecerá en el área de búsqueda de socios a modo de chat foro donde bueno todos los todos los miembros de la comunidad podréis compartir vuestras impresiones intercambiar ideas intercambiar bueno hacer un debate sobre esos proyectos o productos que queráis llevar a cabo en el ámbito de la economía circular por último bueno si queréis contactar con los administradores de la plataforma bueno pues podéis en el área de contacto podéis mandar rellenar el formulario web y llegarles a llegar a un correo electrónico de contacto finalmente indicaros que la plataforma dado que los socios como os he comentado antes pertenecen al ámbito de España y Portugal bueno pues también la herramienta está preparada para su traducción al portugués como veis es algo sencillo que no os va a quitar tres minutos de vuestro tiempo incluso menos y que bueno que os va a servir como una herramienta para decir aquí está el trabajo y que hacemos en el ámbito de economía circular porque muchas veces sin darnos cuenta incluso practicamos la economía circular en nuestras empresas en nuestra vida personal vida profesional y bueno pues que mejor que tener un espacio online donde nos ayuden a divulgar y a promocionar nuestras buenas prácticas en economía circular animaros a todos los asistentes muchos de los que estáis hoy aquí hemos tenido el placer de bueno pues hablar por teléfono intercambiar varios emails muchos de vosotros nos habéis enviado ya vuestras buenas prácticas nuestros procesos y productos y servicios que bueno ya están siendo validados y que a medida a lo largo de a corto plazo se irán publicando en la plataforma y al resto pues os animo a que os registréis y publiquéis vuestras buenas prácticas y que bueno evidentemente que si necesitáis cualquier tipo de ayuda o necesidad a la hora de introducirlas o resolver ciertas dudas bueno pues que contéis con nosotros que aquí estamos nosotros tanto los socios de Circular Labs como nosotros como desarrolladores de la plataforma que os ayudaremos a la hora de ingresar vuestras buenas prácticas o búsqueda de socios como veis ha sido muy breve la herramienta se ha buscado que sea lo más sencilla posible y práctica y que bueno pues que que sirva y de buena herramienta para compartir vuestras buenas prácticas muchas gracias gracias a ti Rocío muchas gracias por vuestro trabajo por haberos empapado de empapado del proyecto para poder desarrollar esta plataforma en el concepto que queríamos buscar dentro del proyecto Circular Labs y bueno como bien nos has explicado consta de una parte pública a la que va a poder acceder cualquier persona cualquier usuario para poder visualizar esas buenas prácticas que se están desarrollando en todo el noroeste de la península ibérica en España y Portugal y también y luego contamos con ese otro área privada que para el que es necesario ese previo registro y que pretende ser una zona de interacción una zona de networking para que las distintas empresas puedan colaborar entre ellas además de que cada empresa pueda desde ahí cargar sus buenas prácticas que pueda haber esa participación esa interacción o sea esperamos que que esta plataforma sea una plataforma viva y que dé lugar a colaboraciones a futuras colaboraciones y como bien has indicado además de contar con vuestra ayuda todo el consorcio del Circular Labs estará siempre detrás apoyando y posibilitando en la medida que podamos esas colaboraciones si no hay ninguna pregunta bueno hemos dejado si me permites Sara simplemente añadir un comentario porque me parece un detalle importante y es que esta plataforma web está ecodiseñada y está ecodiseñada para reducir la huella de carbono del uso de la misma con lo cual pues los usuarios pueden saber que en sus visitas van a hacer una visita online reduciendo su huella de carbono comparado con el uso de otras plataformas online gracias gracias como comentaba hemos dejado en el chat sendos enlaces tanto el de la herramienta de autoevaluación como el del marketplace y reiterar un poco la invitación de Rocío a que os registréis a que indaguéis que veáis ambas herramientas para poder familiarizaros con ella y que lo que pretendemos es eso que sean de utilidad y por fin vamos a pasar a la última parte de la jornada con don José Magro González que es gerente de sostenibilidad IRSC de AENOR y nos va a presentar esa certificación residuo cero de la que también nos ha hablado ya antes Jesús una herramienta desarrollada por AENOR y además nos va a mostrar ejemplos prácticos para que nos puedan servir un poquito de inspiración gracias José Bueno muchas perdón buenas tardes casi ya noches antes de nada muchas gracias por la invitación y gracias a los que están al otro lado de los equipos todavía viéndonos y escuchándonos espero que sea de utilidad esta última aportación que vamos a tratar a dar nosotros voy a compartir la pantalla antes de nada y así podemos avanzar ¿se ve suficientemente bien? Sí se ve perfecta perfecto gracias muy bien bueno pues yo voy a hacer una aproximación durante los próximos 15 minutos así dejamos 5 para posibles preguntas si os parece a lo que es el concepto de residuo cero el modelo de residuo cero que hemos creado nosotros ya hace algún tiempo en AENOR como modelo de certificación y todo ello dentro del marco de la economía circular ¿vale? muy brevemente recordar dos o tres mensajes acerca de nosotros de AENOR somos una entidad de certificación nos separamos hace ya tres años y algo de la parte de normalización que quedó constituida como UNE nos dedicamos a lo que nosotros llamamos evaluación de la conformidad auditorías verificaciones inspecciones etcétera y otro tipo de servicios como también la parte de formación o venta de normas o de publicaciones al final ¿qué es lo que pretendemos nosotros? bueno pues dar instrumentos y evaluarlos para poder generar confianza confianza en los grupos de interés cuando alguien vende un producto que cumpla determinados estándares cuando una organización dice que cumple algo pues haber sido verificado haber sido revisado y poder aportar ese tipo de cuestiones dos mensajes más para concluir esto una de nuestras características son las acreditaciones en el mercado de la evaluación de la conformidad pues temas como el conflicto de partes interesadas lo que se llama conflicto de interés en definitiva el tema del aseguramiento técnico de cómo se realizan los procesos de la competencia técnica del personal pues es fundamental para poder asegurar la buena la buena realización del trabajo y la calidad del mismo nosotros disponemos de acreditaciones ya sean nacionales en cada uno de los países o internacionales como puede ser para determinadas cuestiones en este caso Naciones Unidas pues para temas de cambio climático y el último mensaje nuestra presencia presencia somos una entidad de origen español como hemos comentado antes de origen con la entidad de normalización española pero tenemos presencia en muchos países eso nos da una visibilidad importante de hacia dónde están yendo las nuevas tendencias la economía circular es una de ellas y no solamente tenemos presencia física sino también hemos realizado actividades pues mucho más allá de aquellos países donde tenemos presencia física para completar un poco la visibilidad ya me meto en materia y voy a hablar un poquito de economía circular para centrar el tiro y luego ya entramos directamente en la parte de residuo cero ahora mismo hay dos grandes ejes de actuación que además son dos ejes que no son ejes estancos sino que son ejes interrelacionados uno es la economía baja en carbono se ha probado se ha comentado al comienzo el Green Deal el pacto gran pacto verde que habla de muchas cosas pero en particular de la neutralidad de las actividades empresariales y de los productos se ha probado ayer precisamente el plan estratégico español de descarbonización es uno de los ejes importantes el otro gran eje es el eje de la economía circular y digo dos ejes que no son estancos porque uno lleva al otro es decir acciones como se ha comentado antes de economía circular provocan reducción de emisiones como acaba de comentar Jesús en el caso de la plataforma ¿por qué nosotros vemos el tema de la economía circular? bueno pues porque a la vista de los datos se ve que en el diagrama de flujo de residuos y materiales de la Europa de los 28 en esta época 2012-2014 la situación sigue siendo la misma se importan y se extraen domésticamente una gran cantidad de recursos y sin embargo solamente un poquito más del 50% se están valorizando de los residuos generados con lo cual hay dos grandes tres grandes ejes de actuación diría la prevención y el diseño de los productos para poder minimizar lo que va a ocurrir después en las distintas fases del ciclo de vida en el final del ciclo de vida fundamentalmente segundo gran eje el minimizar esos residuos que se están depositando en vertederos y sin que puedan ser valorizados y tercer gran eje el fin de condición de residuos es decir asegurar las calidades de esos materiales de esos residuos que dejan de serlo para que puedan volver a entrar en los flujos de los procesos empresariales de las organizaciones tres ejes importantes que nos van a condicionar lo que voy a comentar después toda la estrategia de economía circular que llega ya a nivel de comunidad autónoma como voy a comentar después en Castilla León y en otras comunidades también proceden de unas estrategias de la Unión Europea donde se determinar una serie de sectores prioritarios donde están algunos de los que están identificados plenamente en Castilla León fundamentalmente y un desarrollo de estrategias para esos sectores como la estrategia de plásticos que habrán oído hablar de los plásticos de un solo uso etcétera y estrategias a nivel de cada estado miembro esas estrategias a nivel de cada estado miembro bueno pues han ido dando lugar a una serie de directrices entre las cuales se establece pues el principio de jerarquía de residuos el principio de trazabilidad de residuos el principio de valorización de residuos en definitiva pero ya llegando a lo más próximo y hablamos de Castilla León bueno pues la estrategia 2020-2030 de economía circular pues establece distintas como digo líneas estratégicas programas algunos han comentado antes donde se habla de investigación e ecoinnovación es decir adelantarse a los acontecimientos y provocar mejores tecnologías una segunda línea asociada a lo que hoy vamos a tratar el residuo cero con programas de trabajo para impulsar esta actuación importante y luego otros programas como nuevos modelos de consumo y relación económica o la parte de formación eso es importante porque estas líneas y es lo que nosotros pretendemos en AENOR es dar soluciones dar herramientas a las organizaciones para que puedan trabajar en esas líneas estratégicas que se han definido y algunas las voy a comentar ahora simplemente antes de eso recordar que en Castilla León se han establecido además sectores otros sectores prioritarios pues el agroalimentario la automoción la salud y la calidad de vida el turismo y el patrimonio la energía y el medioambiente industrial el hábitat etcétera esos son sectores que particularmente se han determinado como prioritarios en Castilla León pero vamos a ver cómo trabajamos estas líneas estratégicas y qué modelos o qué referencias de certificación pueden ayudar a avanzar en esas mismas líneas estratégicas si me preguntara alguien qué es la economía circular pues yo diría que la economía circular tiene dos grandes ámbitos yo creo que se han enunciado anteriormente uno es el ámbito de la prevención adelantarse a los acontecimientos otro es el ámbito de la valorización o de la gestión para cada uno de esos dos grandes ámbitos hay modelos de certificación herramientas de certificación que como digo ayudan que ayudan a dar información de confianza a las organizaciones a las empresas es decir una comunicación B2B como puede ser por ejemplo las declaraciones ambientales de producto o esa comunicación cada vez más frecuente al consumidor final pues por ejemplo el contenido en plástico reciclado post consumo del cual tenemos también un modelo de certificación si avanzamos en esas dos líneas también tendríamos que comentar algunas referencias más asociadas a la certificación pero en el ámbito de la prevención no quiero olvidar de por lo menos enunciar lo que es el marco del ecodiseño hay toda una referencia que es la 14006 una norma ISO que establece una ayuda una referencia una herramienta para poder diseñar o rediseñar productos o servicios a lo largo de todo su ciclo de vida he comentado antes las declaraciones ambientales de producto como otra de las referencias dentro del programa de AENOR Global EPD con reconocimientos internacionales que también son referencias para poder trabajar en la prevención asociado al ciclo de vida y si hablamos de soluciones particulares pues yo no quiero olvidar comentar soluciones asociadas al plástico reciclado una de las líneas importantes de los ejes estratégicos y que cada vez está teniendo más auge es el poder comunicar contenidos en reciclado que existen en determinados productos y para eso también empleamos una norma y la venimos verificando desde hace ya algún tiempo teníamos dos ejes hemos hablado de la parte de prevención vamos a hablar del segundo ámbito del ámbito de los residuos en el ámbito de los residuos hay que comentar dos cuestiones básicamente una en la que nos vamos a centrar ahora que es poder asegurar a las organizaciones que están valorizando los subresiduos las distintas fracciones de residuos que generan para eso tenemos el modelo que hemos creado modelo residuo cero y por otro lado también el asegurar las calidades de los materiales que entran de nuevo en los procesos y para eso también tenemos una certificación que es la de fin de condición de residuo en este caso frente a textos legales para cada una de las fracciones de residuos entremos ya en el detalle de lo que proponemos como solución y qué experiencias hay en cuanto a la parte de residuo lo que nosotros hemos propuesto cuando vimos pues que hace cuatro años que el mercado lo iba a demandar de hecho pues ha tenido un gran auge el año pasado y sobre todo este a pesar de los pesares a pesar de las condiciones en las que estamos es poder aportar un modelo de certificación que asegure que garantice que las organizaciones en las distintas fracciones de residuos que están generando valorizan los mismos es decir reutilizan reciclan o hacen una valorización energética y en definitiva no llevan no destinan esos residuos a vertedero es un reglamento propio propio no es un modelo propio nuestro está creado en base a las directrices internacionales de jerarquía de residuos y alineado con las tendencias internacionales del movimiento zero waste lo que pretendemos es asegurar qué cantidades se están valorizando de tal modo que si están superando el 90% de las fracciones de residuos que se están que se estén valorizando podemos otorgar la marca residuo cero y teniendo una segunda marca para aquellas organizaciones que están en ese camino y por tanto están entre un 60 y un 90% autorizando esa marca de hacia residuos durante un proceso de auditoría y verificación revisamos protocolos pero también revisamos la trazabilidad de los datos y los datos de gestión de residuos evidentemente y asegurar ese destino final que tienen que aportar los gestores nosotros hemos visto realmente y así nos lo han informado nuestros clientes que realmente como proceso y como valor adicional a una norma ISO 14001 que trata que trabaja sobre los distintos aspectos ambientales en particular también los residuos aquí entras un poco más en el detalle de los procesos de gestión de residuos de la traza y el destino final de los residuos con lo cual permites a las organizaciones un poco arañar más en esos procesos y poder tener un foco de mayor claridad de tal modo que les pueda permitir pues decidir por un residuo o por otro en un destino final u otro con lo cual pueden estar teniendo ingresos extras como consecuencia de unas valorizaciones de residuos que antes no se estaban disponiendo incluso algún cliente nuestro Lidl con quien arrancamos este modelo hace ya cuatro años cuantificaron y hablaron de una reducción de costes en términos económicos de costes asociados a estos procesos en un 8% con lo cual también creo que es interesante otorgamos un certificado y otorgamos una declaración de verificación donde damos el detalle y la verdad es que tenemos ya un recorrido y tenemos un histórico como para poder hablar de que casi todos los sectores y hablamos desde el sector agroalimentario que fundamentalmente ha sido el que más ha empujado durante este año el sector del retail el sector de la construcción el sector de la automoción el sector incluso del ocio el sector de la generación de energía como puede ser ENCE en el caso de las biomasas pues todos han entrado en este tipo de cuestiones y todos han querido participar de este modelo y poder tener una experiencia y un recorrido y todos además terminan concluyendo que no solamente es un certificado más el que aportan sino una visibilidad de los procesos de gestión de residuos y de la generación de residuos que les permite de alguna manera pues mejorarlos y contribuir en este marco a la economía circular yo por mi parte no quería ocupar más tiempo del debido ahora me estoy abierto a cualquier pregunta por su parte y así podemos avanzar Muchas gracias José bueno vamos a esperar unos minutitos a ver si hay alguna pregunta más dirigida hacia ti o hacia alguno de los ponentes y bueno destacar claro que esta certificación pues va un poquito más allá de las ya conocidas ISO 14001 o de la norma EMAs y es mucho más específica mucho más concreta sobre la gestión de los residuos que están realizando las empresas si 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 os fijáis si te das cuenta cada vez los modelos de certificación van a mensajes mucho más concretos hemos puesto algunos pues residuo cero contenido reciclado podríamos poner más ejemplos pero son todos ya certificaciones de requerimientos específicos que quiere dar un mensaje claro o bien un mensaje a tu cliente o bien dar un mensaje a tu consumidor que al final no deja de ser otro cliente pero ya como persona usuaria claro realmente es eso una forma de visualizarlo muy clara de visualizar cosas concretas que eso no quita eso no quita que abandonemos los modelos ya existentes gestión es decir una 14001 un EMAS yo diría que estos modelos nuevos son complementarios a los otros porque de hecho observamos que aquellas empresas que no tienen nada y que quieren arrancar con temas concretos bueno pues a lo mejor les es un poquito más complicado sobre todo por sistematizar y por tener información porque al final los clientes de gestión lo que te permiten ya sea una 14001 ya sea un EMAS ya sea otro tipo de modelos con el apellido que sea te aportan una procedimentación por llamarlo de alguna manera unos protocolos de gestión en este caso de los aspectos ambientales y de organizarse dentro de tu casa y de por lo menos tener datos pues suficientemente fiables por esa gestión y esos protocolos que se disponen pero por eso digo la complementariedad claro esto es un paso más allá y pues como bien indicas se complementan todos esos sistemas de gestión ambiental en los que se busca siempre la mejora continua claro y no hay que olvidar que los clientes quieren de alguna manera mensajes concretos como digo pero también los pliegos de contratación lanzan mensajes concretos es decir yo he puesto antes el caso del contenido en reciclado bueno pues los pliegos dirán yo quiero un producto con un contenido en reciclado y tú aportas eso también los pliegos son concretos en los en todos los pliegos de contratación donde se ponen todos los requerimientos ambientales y ahora que se pueden orientar también un poquito más hacia la economía circular al final totalmente pedir o exigir de alguna manera estas certificaciones es una garantía una forma fácil de totalmente 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 o por ejemplo cuando hablamos de organizaciones o de productos que mejoran cómo se trasladan eso en términos de CO2 también se hacen verificaciones para confirmar pues el contenido en las emisiones que se provocan en el ciclo de vida de un producto o de una organización y es el caso de todas las que he nombrado ahí están en temas también de cambio climático como no podía ser de otra manera fenomenal bueno pues vamos avanzando seguimos avanzando con todas estas herramientas encantado y cualquier cosa a vuestra disposición muchísimas gracias por la presentación que vaya bien bueno pues ya que no tenemos ninguna pregunta vamos a concluir la jornada recordaros lo que hemos anotado en el chat que os haremos llegar las presentaciones todos los enlaces de los que hemos hablado animaros de nuevo a que os registréis en estas herramientas que se han desarrollado que pueden ser muy útiles y al final son complementarias también a todas estas certificaciones de las que se ha hablado en esta última ponencia y bueno para cualquier cosa que necesitéis podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico por el que os ha llegado el enlace para la jornada y esperamos que haya sido de vuestro agrado muchas gracias a todos por participar de vuestro agrado que nos ha llegado a través del correo electrónico Gracias.